¿Qué es la variabilidad a corto plazo? Y que se repiten de forma sistemática en el tiempo. Entonces, ustedes han visto que este fenómeno de cambio de temperatura y de elevación de la temperatura a corto plazo en los últimos 15 o 20 años ha venido siendo la constante. O sea que la temperatura se ha ido elevando ya sea durante un periodo de tiempo corto, como un mes o dos meses, pero también durante años. Hemos tenido años que han sido cada vez, año con año, más calientes. Para nosotros es de vital importancia concientizar sobre estos temas y más en momentos como estos que se presentan estos fenómenos para recordar que este fenómeno no lo ocasionamos nosotros. Es un fenómeno del cual lo recibimos como consecuencia de influencias de otros países que generan grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero y nos generan estos efectos. Y medidas cuando debemos tomar no son medidas solamente del gobierno, sino que nos implica a todos nosotros como ciudadanos, implica a todos los sectores. Por ejemplo, el manejo adecuado del recurso suelo. Debemos producir mucho más, pero en menor superficie de suelo, sin degradar el bosque. Al contrario, en estas zonas que son suelos que son muy frágiles, hay que tratar de cuidar el bosque, reproducirlo y aumentarlo. Debemos de cuidar el recurso de agua. Es un recurso valioso. Por suerte disponemos bastante, pero en la medida que el clima se vaya calentando, nos va a ir evaporando esa agua y vamos a tener menos disponibilidad de agua. En el foro climático estuvieron presentes los mejores especialistas de América Central y tuvimos el honor también de tener al doctor Pavón con nosotros, que es un investigador, que es el director de investigaciones del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Todo esto nos ayudó y nos colaboró mucho para hacer unos análisis bastante profundos y muy fuertes en cuanto a todo lo que climáticamente está aconteciendo para generar las perspectivas del periodo lluvioso. En este momento está en proceso de gestación, y lo volvemos a repetir, en proceso de gestación, el fenómeno del niño, el cual si llegase a generarse, muy posiblemente, probablemente sea un evento débil. Hay un pequeño calentamiento en las aguas del océano Pacífico. En el océano Atlántico hay un ligero enfriamiento, pero aún las temperaturas no permitirán que se creen condiciones climáticas que tiendan a favorecer un poco las perspectivas para Nicaragua. Se genera la temporada de huracanes que da inicio en el mes de junio y se extiende hasta el mes de noviembre. Los resultados de los análisis que hace el doctor William Gray con sus equipos de científicos de la Universidad de Colorado, está pronosticando para este año siete tormentas nombradas. De estas siete tormentas nombradas, una pasará a ser, perdón, tres podrían ser huracanes intensos, es decir, huracanes tres, cuatro o cinco. Sin embargo, meses de mayo, mes de junio y mes de julio para Nicaragua son los tres meses que muestran la menor cantidad de impactos que haya. Poder determinar, poder saber, poder decir que alguno de estos fenómenos va a impactar en Nicaragua, desde este momento, simple y sencillamente, no lo sabemos. Estamos esperando que el periodo lluvioso venga normalizándose después del 20 de mayo. Sin embargo, antes de esta fecha van a presentarse y posiblemente vamos a tener lluvias. Ya hay algunas zonas del país incluso que han estado registrando algunas lluvias. Estamos hablando de Huaco, estamos hablando del departamento de Chontales, estamos hablando del departamento de Río San Juan, estamos hablando de algunas zonas de la parte nordeste de Nicaragua y ya se están presentando algunas lluvias. Pero eso no significa que se esté estableciendo el periodo lluvioso. El periodo lluvioso se establecerá posiblemente en los últimos diez días del mes de mayo.